damos caballeras rambiutitos rambiutitas un vídeo especial vamos estamos en él en la lista de reproducción el camino del oro y el diamante y vamos a intentar ya eso me complica todo vamos a intentar vamos a intentar desbloquear el oro de este arma aunque la partida sea una mierda aunque la partida sea una mierda vamos a claro claro me va a costar pero bueno vamos a ir con necesito tres bajas sin morir con esto hardpoint identified pero yo veo que hay hardpoint lost lost the lead por acá está el sniper y lo encuentro tres bajas sin morir con esto el enemigo en la vista contacto con el enemigo enemigo en la vista tres bajas sin morir intentando desbloquear el oro de este arma no sé cuánto 13 enemigo en la vista 45 a 0 bueno por mi parte es verdad porque yo no maquia a nadie ya me jodas el enemigo en la vista no se le da bajo no se le da una baja una baja acos que la gente va a llegar a la vista hay un ataque Vale, dos. Me quedaría uno. Yo creo que lo logramos, ¿eh? Una triple baja sin morir. No, por favor. Oh, no sé si me la habrá dado. Yo por la duda que esta es la partida, la dejo la... Oh, la dejo, ¿dónde está? A ver, a vos, este vos está bien, está bien. Fue veloz. Ah, me quise tirar la cadera, pero... Fui lento, estuve lento. Contacto con los enemigos. Enemio, abajo. El punto identificado. Enemio, en el sitio. Uy, me ha arreglado, ¿dónde está? Los hostiles tienen el punto. ni dejo, arriba. Qué m***a, cuando está distraído, agarran al sniper y le hace corona. Vale. Espero haber desbloqueado el oro de este arma, después de esta partida tan... tan triste, ¡eh? Enemio, en el sitio. Enemio, contacto. Y que quede en el video. Enemio, contacto. A ver qué sucede. Queridos damos y caballeras, la D-13 Sector está desbloqueada en oro. Por fin voy a dejar de usarla. Vamos al armamento. Lanzador, armero, camuflaje, oro, equipar. Ojo que tengo el de cristal de éter también, ¿eh? Y el platino, por supuesto. Pero bueno, la vamos a dejar en oro ahí. Todas las demás están en platino, obviamente. Bueno, voy a poner esta en platino también. Ahora, ahora me pongo triste. Ahí están, dos en platino. Los tiradores están en platino. A ver. Bueno. 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 Gracias. Bueno, nada. Voy a dejar. Ya la equiparé y voy a usar esta ahora. Así que nos vemos en el próximo.